Plugins y servicios para mantener tu WordPress seguro hay muchos, muchísimos y todos te dicen que es el mejor, que es yo soy el mejor, este plugin es el mejor, incluso hasta algunos profesionales te recomiendan el que mejor les ha funcionado. Antes de meterte a esta batalla, yo te recomiendo algunos pasos fáciles que tienes que tomar en consideración desde un principio. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de recomendaciones, novedades, consejos y de plugin. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar de cero tu WordPress. Hoy es miércoles 29 de mayo del 2019 y estás escuchando el episodio número 126. Hoy octava clase del curso crear tu propio hosting con Plex Onix. En esta clase vamos a hablar de esas extensiones básicas que ya vienen instalado de fábrica, digamos en Plex Onix y también las que vos podés instalar fácil y rápido. Hoy en la octava clase en Avalos.sb Ya te digo yo que el mejor plugin de seguridad no existe. No, 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 no y no. ¿Por qué no? Porque el tema de los WordPress, cada WordPress es hijo de su madre y de su padre. Cada WordPress es una isla en medio de este enorme océano llamado Internet. Entonces, asegurar que ese es el mejor plugin de seguridad, pues con el perdón de los que lo han dicho, no es cierto. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en consideración muchos factores entre un WordPress y el otro WordPress y un hosting y el otro hosting y los plugins que tiene y los otros plugins que tiene el otro. En fin, como las combinaciones son infinitas, decirte que este es el mejor, pues no. Hay algunos que tienen más renombre, que son más conocidos, bueno, vamos, que tienen una gran trayectoria, bien, 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 va, está bien, sí, 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 sí. Pero el mejor, el mejor, el mejor, pues no. Entonces, dándole vuelta a la cabeza y hablando con algunos colegas, pues salió una plática interesante de la cual, pues bueno, le dio vida a este episodio. ¿Por qué? Porque antes de pensar en el plugin, hay que pensar desde el principio en tomar ciertas medidas y esas medidas yo te las voy a decir como pasos fáciles a seguir para tener tu WordPress seguro fácilmente. Comencemos. El primero, el obvio, la punta de lanza, el hosting. No vamos a negar que si usas una empresa de hosting mala, mala tirando a peor, de nada te va a servir este super, hiper, ultra, mega plugin de seguridad y a Batman parado allí en la puerta aguantando todos los golpes y los ataques que vengan. De nada te va a servir. Porque de entrada tenés que verificar como mínimo que ese hosting cumpla unos requerimientos, ya no la lengua es como unos requerimientos mínimos que hasta el mismo WordPress nos da. Primero, tiene que tener PHP 7.3 o superior. No, pero es que el PHP, no, pero es que está en fase de no sé qué, no, pero no sé qué. No, el mismo WordPress nos dice que tiene que ser PHP 7.3 o superior. Entonces, no se diga nada más, señoría. Maya SQL 5.6 o superior. O en su defecto, María DB. No, no, no. Edito eso. No en su defecto. Maya SQL 5.6 o superior o María DB 10.0 o superior. En James X o Apache con el módulo mod-regrite y sí o sí soporte de HTTPS. Quiere decir que si el hosting que has vigiado, que has averiguado, que has visto, que pues sí te viene bien de precio, no tiene PHP 7.3, no tiene MSQL la última versión, María DB la última versión, no tiene en Jane o el Apache, no tiene este módulo y no te da HTTPS, salí corriendo. Por el amor de Dios, salí corriendo. No, no y no. Porque aunque le pongas el super hiper ultra mega plugin de seguridad y aunque te mates optimizando, nunca te va a funcionar bien ese WordPress. Nunca. En resumen, si hablamos de hosting, podemos clasificarlo de tres maneras. Así en resumen, dicho pronto y rápido. Compartido, dedicado y administrado. Y si querés, pues podemos hablar de eso en un episodio más adelante. Porque si me meto a la faena de cada uno, pues no terminamos hoy. Además, también, ojo, cuidado. Con el tema del hosting, no debemos elegir el hosting por el precio. No debe de ser ese el factor que nos haga inclinar la balanza hacia ese lado. No. Tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta lo más importante dos puntos paso a dar el listado. Velocidad de carga, tráfico mensual, certificado SSL, capacidad de almacenamiento, frecuencia de la copia de seguridad y funciones de seguridad avanzadas desde el propio hosting. ¡Bum! Y lo mejor, las recomendaciones de la comunidad. Eso es lo mejor. Eso es oro. Ahí está el key de la cuestión. La recomendación de la comunidad de desarrolladores, implementadores y profesionales que trabajan con WordPress día a día. Su experiencia con el hosting. El hosting que usan para sus proyectos. Pregunta. Estoy más que seguro que te van a dar muchísima información y muchas recomendaciones. Además de una infinidad de consejos. Y como muestro un botón, comienzo yo. Ya te digo, yo uso Pless Onyx en un VPS con un OVH. Y mira, todo perfecto. ¡Ja! Sigamos. Eh, segundo, segunda recomendación. Segunda recomendación para tener tu WordPress seguro fácilmente. Ojo, cuidado. Cuidadito con los ataques de fuerza bruta. ¡Cuidado! Hay robots, bots y usuarios que van ejecutando, calculando infinidad de combinaciones para ver si logran adivinar alguna contraseña y entrar a tu WordPress. Así que desde ya, pues nos ponemos las pilas. ¿Ya? Así como que despabilamos y desde ya le cerramos la puerta. Con doble llave y tres candados. Ya, desde ya. ¡Ja, ja, ja! Y no, no me he tomado nada raro. Pues porque es tema de seguridad. Pues hay que hablarlo bien. Va. Así que con el tema de los ataques de fuerza bruta, nosotros podemos hacer, eh, digamos, no, no. Edito. Vamos a cerrar la puerta con doble llave. ¡Ah, no! Sí, sí. Y tres candados. ¡Ja, ja, ja! Ya estoy loco yo. O sea, primer candado. Usuarios y contraseñas. Tenemos que usar nombres de usuarios que no sean estándar. Como admin, webmaster, administrador. Esos nombres de usuario, no. No, 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 no. Ponele al usuario administrador, si querés, Pepito Grillo o lo que se te venga en gana. O la rana René, que ahora le dicen Kermi, que en España le dicen la rana Gustavo. Pero bueno, ponele como querrás, pero no admin, ni webmaster, ni administrador. Y peor en inglés, administrator. No, 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 no. Y con el tema de las contraseñas, que sean de gran longitud y de mucha dificultad. Para que adivinarla por parte de estos bots, hijos de su mamá, sean una misión imposible que no les venga en cuenta. Digan, no, hombre. Ah, no, no, no. Next. Este no. Estas contraseñas difíciles, por el amor de Dios, no las vayas a anotar en un post-it. De esas cositas amarillas. No. Peor aún, no le vayas a poner, contraseña de WordPress. Usuario admin contraseña. No, no, no. Por favor, no. Si es muy larga, si es muy larga y de mucha dificultad, hombre, recordarla y estarla poniendo también, tampoco es plan. Pero puedes usar servicios como One Password, Fastpass, el mismo llavero de iCloud, o guardar la contraseña en tu cuenta de Google. E incluso, puedes darle a tu navegador que te lo recuerde. Opciones hay muchas. Muchísimas. Así que, ojo, cuidado. Segundo candado. Limitar los intentos de inicio de sesión. WordPress, en el afán de facilitarle la vida al usuario, ha dejado el límite de inicio de sesión en... De fábrica, sí. Por default en WordPress, los límites de inicio de sesión son... Ilimitado. Ilimitado. O sea, ¿qué significa que este bot, este robot, como tiene todo el tiempo del mundo y como WordPress, si te equivocas, vaya pues, dele otra vez. Y te equivocas, vaya pues, dele otra vez. Ay, no, se equivocó con la contraseña. Pues, vuélvala a poner. Ah, no es esa. Otra vez. No, no funcionó. Bueno, vuélvalo a intentar. Ah, no, no es esa. Siga. Dele. Haga. Nombre. Ánimo. Ánimo. Entonces, ahí, bueno. Bueno, es cuestión de tiempo. Así, es cuestión de tiempo para dar con una contraseña fácil y corta. Así que, para poder limitar estos intentos de inicio de sesión, ya te digo, hay muchísimas formas. Pero como aquí estamos hablando de fácil y rápido, puedes usar, por ejemplo, el plugin Limit Login Attempt. Dios mío, santo con las palabras en inglés. Attempts Reload. Perdón, por Dios bendito. Perdón por este inglés. Bueno, si no te suena a nada este plugin, si querés, el próximo martes, con mucho gusto, hablamos de este plugin en el martes de plugin. Bueno, sigamos. Tercer candado que le tenés que echar, además de doble llave. Para limitar, evitar los ataques de fuerza bruta. Autenticación de doble factor. Esto de la autenticación de dos factores, de doble factor, de aquí y allá, de un tiempo aquí como que está de moda. Está de moda, aunque muy poca gente lo usa. Pero está de moda. Todos los servicios webs que se respetan, todas las redes sociales, todo tiene el doble factor. O sea, por ejemplo, Twitter, vos podés activar, ponés tu usuario, ponés tu contraseña y te envía un SMS con un código que tenés que poner. Y si no, aunque la contraseña y el usuario sean correctos, pues no entras. ¿Esto qué es? Esto es una capa adicional a la seguridad. Seguridad que vos también podés usar en tu sitio web con WordPress. Ya sea con un código que se te va a enviar a otro dispositivo, celular, tablet, laptop, o lo que sea. O incluso hasta con el mismo Google Authenticator. Que podés incorporar a tu WordPress con un plugin sencillo. Incluso algunos plugins de seguridad, pues ya lo traen. Pero si no te querés meter todavía, como te digo, en esta batalla, pues ahí están esos plugins que podés usar cualquiera. Y fácil, escaneas el código, pues ya queda en tu Google Authenticator, que funciona tanto en Android como en iPhone. Y pues querés entrar a tu WordPress, bien, usuario, contraseña y el código de Google Authenticator. Y ahí vas para adentro. Ah, y entonces el bot, pues mira, así, a llorar se va a poner porque no va a poder entrar. Y Dios bendito, no había visto el tiempo. Ya te digo, en total eran cinco. Eran cinco, pero como ya me tardé, y eso que mirá, iba así, iba así, hablando así, rápido, 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 para ver si lograba terminar. Pero no, como ya me tardé así. Mañana seguimos con los tres consejos y pasos fáciles para tener tu WordPress seguro. Espero que estos pequeños consejos, pues, te hayan sido de mucha utilidad y por lo menos te den una idea y un respiro que tener tu WordPress seguro, pues tampoco es una cosa imposible. Ya con estas dos, pues ya, ya vas por buen camino. Así que, dicho esto, hasta mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Y nos escuchamos mañana con los otros tres que me hacen falta hoy, pero mañana terminamos. ¡Hasta mañana! ¡Woo! ¡Salud!